...y ahí aparecen los hombres de marca de Atlético, la intensidad en la defensa. Viene Tevez contra Espinoza, el rebote en el nombre de Cano. Sería rápido de Atlético, a ver qué tal sale esto, con Espinoza. Espinoza por el medio. Seguro de la defensa. Seguro de la defensa. Seguro de la defensa. Espinoza por el segundo. Seguro de la defensa. 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 No está la pelota, no presentó, pero... No va a ver, no está listo, no va a ver. Fernández va por adentro, sexto de área. Condena que estaba sacando el delantero, el artículo de la cintura. Todo eso fue una profana. ¡A ver! Subía y no podía, Lobo. Metía hacia atrás, el jugador Fondacaro, escapa Telechea. ¡Falta! Tiro libre para Quilmes. No. Acá es el jugador de Quilmes. Telechea acá. Telechea con Martínez. Arrivienta a Trípody. ¿No lo tenía más seguro a Martínez sobre la derecha? Garnier. Garnier. Apodía a Telechea. Y ya está aquí a Trípody, cada vez que le lleva una pelota a Rodríguez a Claude, delantero de Clédica. Creo y todo era Gizzo, dijo públicamente, que lo van a atacar a River. Garnier. Gracias. Un grande inteligente. Bueno, afirmativo, ahora cierto. El toque por abajo, fue de Mancilla. Pelota que rebote, la cruza, la pulga. Llegaba Montiglio. Agüero que no falla. Va arrancando para abajo Carvalán. Caneo. Corvalán. El chino Caneo. ¿Cuáles son los próximos dos rivales de Quilmes? El lunes es un partido perdido. Exactamente. Bambino. ¡Vamos a ver! 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 Pinoza Atención que se arma la colabia nacional Pero es Ignacia Grimaldi conjunto Trece Rilón Capudo con defensa recordemos Que desde ayer En la pantalla Al final terminó tratando Por Cris Pura Spoddy Eterno Jugador de las seis De quien te acordás Es que ves el partido Ni suena Siete de Dieke Hemos loads de música Atención Música Y Y Y Y ¡Gracias!